Bienvenidos, hoy estamos en Guanacaste desde Ponderosa Venture Park y estamos muy emocionados porque hay mil cosas que hacer y una de esas es safari, vamos a ver jirafas, cebras, zorix y lo más chido de todos que vamos a hacer canopy, nos vamos a tener que cambiar, vamos a estar cerca ya que hay una catarata chivísima y lo mejor de todo es que no estamos solas sino que tenemos a tres invitadas que nos van a acompañar, chicas pasen, que emoción, bienvenidas, bueno se las vamos a presentar un poquito, chicas bienvenidas, estamos muy contentas de no estar solas en esta aventura, cuéntenos un poquito como se sienten, ay yo estoy super emocionada, gracias por invitarme, bueno mi nombre es Brenda Castro, mi nombre mi nombre es Brenda Castro y ya estoy emocionada, yo ya vengo lista para hacer safari y traigo mis cambios de ropa para también disfrutar de las otras actividades que se pueden hacer aquí en Ponderosa. Eso sí, traemos como mil cambios de ropa, traemos tenis, traemos vestidos, traemos de todo. Porque hay muchísimas cosas que hacer, verdad, hay que, inclusive podemos mojarnos, así que traigo vestido de baño porque podemos nadar y bueno vos Sara, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, hola, yo soy super emocionada, mi nombre es Sara Ruiz, estoy como super, super, super entusiasmada de conocer las cataratas, me han dicho que son chivísimas y también quiero hacer el safari, estoy demasiado emocionada por ver las jirapas. Sí, sí, ya casi. Sammy, ¿y vos cómo te sentís? Bueno, esta es mi primera vez acá, yo nunca había venido, así que estoy super contenta de conocer, ¿vos cómo te sentís? Super emocionada, bueno, mi nombre es Samaria Montero, yo soy oriunda de Liberia, así que la verdad estoy muy contenta de compartir con ustedes esta experiencia, espero que les guste de estar acá en Ponderosa y bienvenidas a mi bello Liberia. Bueno chicos, ya vamos a ponernos la mascarilla, así que, bueno, vean la sonrisa de estas chicas tan bellas por última vez. Y bueno, a disfrutar. Acompáñennos. ¡Más, por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.